Yo estuve, bueno, ahora tenemos nuevos directivos, dejé el cargo de tesorero, después de 14 años que estuve haciendo números, tengo problemita en este momento de salud, pero sigo trabajando con Caritas. La verdad que nos fuimos manejando bien, aparte de la crisis que había después de la pandemia, y tenemos mucha ayuda de parte también de la municipalidad, que siempre nos da una mano fuerte, y con los números nos mantenemos, es decir, estamos siempre al borde, pero hacemos las compras grandes por dos o tres meses para ahorrar más dinero, porque va aumentando cada día los números de la mercadería, y nos vamos manejando de esa manera. Ahora, esta es la urna que tenemos para poner en los negocios, va a estar todo el mes en los negocios. Si algún negocio nos olvidamos de, o no lo conocemos todavía, porque hay muchos negocios nuevos en este momento, que nos avise, le llevamos una urna, y este va a estar todo el mes, y después a fin de mes vamos recolectando todo, y hacemos el recuento general. Les recuerdo que de la colecta general se reparten tres partes iguales, 33, 33, 33. No es todo para nosotros. Algunos están desconformes, pero la directiva es así. Y esta nueva metodología, hoy me comentaba fuera de micrófono, esto de colocar las urnas, ha traído por ahí mayor beneficio, por ahí la gente puede colaborar un poco más. Exacto. Antes lo hacíamos con los chicos, con la familia, con los coches, recorriendo casa por casa, pero en este momento los chicos están muy ocupados por la parte deportiva, es decir, hockey, fútbol, de todo un poco. Entonces, hace dos años empezamos con las urnas. La verdad que nos dio mucho más resultado que recorriendo casa por casa. Está bien que sería mejor ir casa por casa si conocemos a la familia y todo, pero en este momento tenemos de esa manera de hacerlo, y bueno, hacemos buena recaudación. Bueno, y decíamos esto, lo difícil de tratar de administrar de la mejor manera el dinero, sobre todo porque las cosas, los valores van cambiando prácticamente en el día a día. Exacto. En este momento tenemos alguna familia ya anotada para si alguno consigue trabajo, la damos de baja y ingresamos a otra familia. Pero por lo menos, de los 14 productos que damos, 16 estamos dando en la bolsa de ayuda. Hasta ahora estamos manteniendo esos productos que le damos. Y se va trabajando de manera conjunta con el área social del municipio, esto de intercambiar datos y de alguna manera ir acompañando a esta familia. Exacto. Nos vamos comunicando si esa familia que estamos asistiendo a nosotros no tiene ayuda en la municipalidad porque a veces nos han mentido. Eso es lo que no queremos nosotros, que nos mientan. Si están recibiendo ayuda en la municipalidad, que no nos vengan a pedir a nosotros. Entonces, intercambiamos la lista. Bueno, entonces, Mario, a partir de este sábado, de ahí hasta fin de mes. Exacto. Ya empezamos a repartirlo. Esta tarde ya salimos a entregar la alcancía a los negocios. Si alguno no la quiere, bueno, seguimos poniendo en otro negocio. Porque el que quiere, como decía Delfi, acercar tanto ropa o dinero, también lo puede hacer acá los días que está abierto el salón. Exacto. Siempre desde los martes y jueves, antes era los viernes, ahora tenemos los jueves, martes y jueves de 14 a 16. Siempre estamos nosotros acá. Cualquier cosa que necesiten, nos llaman o las puertas están siempre abiertas acá, trabajando.